Vamos a hablar de este tema con Alejandro Einstos, que es profesor de la UBA, coordinador de energía de la Fundación Alem, los subsidios del Estado a la energía, al transporte y al agua. Alejandro Néstor Sula, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás Néstor? Muy bien. Bueno, ¿cuál es el camino de los subsidios o de la pérdida de los subsidios? ¿Qué va a ocurrir, qué está ocurriendo, cuánto se perdió, cuánto se va a perder en los próximos meses? Bueno, el gobierno con esta nueva administración del equipo económico ha decidido enfrentar el problema de los subsidios, digamos, más por necesidad que por convicción. El acuerdo con el Fondo Monetario tiene a los subsidios en el centro de la discusión fiscal, que es crucial en este acuerdo. Y, bueno, hubo un compromiso muy firme de reducción de subsidios para este año, de casi medio punto al producto. Y estos últimos aumentos van en línea con los compromisos de la cuarta revisión, que se fue en el mes de marzo, que preveía la quita total de los subsidios al nivel 1, es decir, el nivel de los altos ingresos, es aproximadamente entre el 30 y el 35% de la población, y una recomposición parcial de los usuarios residenciales, de los usuarios comerciales, perdón, en un cronograma que empezó ahora con un aumento del 30% para los usuarios, como decían, no residenciales, y que sigue hasta octubre en dos escalones más de aumento. Esta política de recomposición de las tarifas, digamos, o de reducción de los subsidios, como lo queramos ver, le permitió al gobierno una reducción en términos reales de los subsidios de casi un 20% en los primeros meses. Y eso me parece que es un dato positivo en el marco de una situación económica muy incompleta, que necesita un ajuste rápido de las puestas fiscales, y que corrige en parte, digamos, una muy mala política de este propio gobierno al principio de su gestión, ayer en diciembre del 2019, cuando no había guerra, cuando no existía la pandemia, de haber congelado las tarifas en un contexto de inflación alta, que generó, si vos querés, el mismo problema, casi el mismo problema, de atraso tarifario que se había generado en tres años, que se habían generado en casi 12 años, entre el 2003 y el 2015. Alejandro, necesitamos, por favor, que hables un poquito más alto. Sí, cómo no. Ahí está, ahí se escucha mucho mejor. Ahora, digo, es un momento social delicado para quitar subsidios, ¿no es cierto?, con alimentos que no paran de subir de precio, con una inflación que supera el 100% anual, sobre todo lo que más aumenta son los alimentos, justamente, de lo que uno no puede prescindir, porque quizás puede meter el celular en un cajón y decir, no lo toco más, la tarjeta de crédito no la toco más, pero prescindir de los alimentos es imposible. Entonces, justo viene la caída de subsidios por pedido del Fondo Monetario Internacional en plena suba del precio de los alimentos. Ahí se genera un combo social muy complicado. Sí, ahí, si me permitís, yo corregiré. Es así, como vos decís, hay un proceso de inflación muy complicado que afecta principalmente el ingreso, nuestro ingreso, los ingresos reales de todos nosotros, que están en mínimos históricos. Digamos, este proceso de inflación nos ha comido los ingresos a todos los argentinos y, como vos vienes decir, corregir las tarifas con alta inflación y con salarios reales deprimidos, digamos, es la primera vez que se tiene registro de que se esté entrando en un proceso de estas características. Entonces, si bien vos tenés la recomposición de las tarifas en lo que serían los niveles altos, que serían familias que ganan más de 670.000 pesos, ¿se escucha ahí? ¿Se escucha? Sí, se escucha bien. Sí, sí, sí. Lo que hay un poquito de ida y vuelta con la señal, no sé si está cerca de alguna ventana, algo que te dé un poquito más de señal, porque en algún puntito se entrecorta. Ajá. Bueno, lo que te decía es que si bien los aumentos se dan en niveles de ingresos altos, te enfrentás con dos problemas. El primero es la identificación de esas familias. Es difícil creer que el 35% de la Argentina gane casi 700.000 pesos. Y el segundo es el peso de las tarifas en los salarios. Si bien los niveles 2, que es la tarifa social, y el nivel 3, que es la tarifa de ingresos medios, no ha tenido aumentos, prácticamente no ha tenido aumentos en estos últimos anuncios, porque el peso de la tarifa en los salarios es alto. Entonces, y se nota cuando llegan las facturas y cuesta pagarlas. Entonces, al promedio de la población le cuesta pagar. Entonces, digamos, hay dos factores, de acá para adelante hay dos factores que yo creo son determinantes a la hora de analizar el tema de los subsidios, del recorte de los subsidios y el aumento de las tarifas, que es el peso de la tarifa en los salarios, ahora por segmento, con la segmentación que ha hecho el gobierno, y segundo, la velocidad de la justicia. Son esas dos variables que va a haber que, digamos, calibrar al momento de implementar, digamos, en manos de, digamos, la próxima administración, porque yo creo que el gobierno, digamos, lo que estamos viendo son los últimos ajustes, digamos, de tarifas antes del proceso electoral. El tema va a quedar en manos del próximo gobierno, no importa el color político que sea, y yo creo que la solución va a pasar por esas dos variables, el peso de las tarifas en los salarios y la velocidad a la que se haga esa recomposición. Sí, ahora, Alejandro, la suba de tarifas va a ser constante a medida que vayan cayendo los, claro, lógicamente, a medida que vayan cayendo los subsidios van a ir subiendo las tarifas. ¿Este proceso en algún momento va a tener un punto de equilibrio, decir, bueno, subsidio hasta acá, o el fin último es decir, no subsidio más? Vamos todos a tarifa plena. No necesariamente todo pasa por aumentar las tarifas, también pasa por la reducción de los costos de la energía que vos consumís. Y estacionalmente hay momentos en el año donde la energía es más barata. Entonces, podemos ver un alivio. Nosotros estamos entrando en el invierno, donde hay un pico de consumo y la energía es el momento más caro de la energía del año. Entonces, los subsidios aumentan. Cuando pasa el invierno, los subsidios bajan, no por las tarifas, sino por los costos. Ahora, respondiendo a la segunda parte de tu pregunta, mira, no va a ser posible resolver el problema de las tarifas y de los subsidios con una inflación alta. Digamos, porque vos siempre corres de atrás. Una condición necesaria e imprescindible para resolver el tema de los subsidios es, digamos, terminar con el problema de la inflación. O estabilizar la economía. No vas a encontrar un problema. Es casi imposible solucionar el problema tarifario con una inflación de tres dígitos. Es una variable más en todo un desarreglo. Inflación, caída de salarios, suba del precio, suba del precio de los alimentos, suba o duplicación del precio de los alquileres. Digamos, en todo ese cóctel, en toda esa revolución, revolución negativa, está metido también el precio de la energía y las tarifas de energía, digamos. Si no se ordena todo, no se puede ordenar una parte. Exactamente. Y vos lo que estás haciendo, lo que está tratando el gobierno de hacer ahora, es de ordenar un poquito esta variable que depende de él y corregir lo que los economistas llamamos los precios relativos, ¿no? Claro, precios relativos. Porque el precio que está trazado en una inflación cuyos precios están creciendo arriba del cien. Perfecto, perfecto. Bueno, Alejandro Ainstos, profesor de la UBA, coordinador de energía de la Fundación Alem, muchísimas gracias. Gracias a vos, un abrazo. Buen fin de semana, muchas gracias. De acuerdo. Bueno. Barmer. Gracias a vos, un abrazo. Gracias a vos, y &'o